hola amigos de tsk tech como están como muchos de ustedes sabrán xiaomi es una compañía que está a punto de quedarse con el mercado de los smartphones y ya el día de mañana va a ser lanzado su nuevo terminal según lo que hemos podido ver en filtraciones el xiaomi mi 6x bueno gente antes de comenzar como muchos de ustedes han visto en mi instagram he compartido durante estos días varias imágenes que se han filtrado de este teléfono así mismo como post publicitarios y también la misma caja de este teléfono en donde se ha revelado varias características y en esta ocasión les traigo un extracto de todo lo que ha aparecido de este teléfono en primer lugar tenemos que la pantalla de este teléfono va a ser de 5.9 pulgadas full hd con una relación de aspecto 18 con 9 y como habíamos visto en la imagen de la caja de este teléfono va a venir con el snapdragon 660 y también en versiones de 4 y 6 gigabytes de memoria ram también posiblemente va a venir con la versión de android 8.1 con una capa de personalización en muy 9.5 y en cuanto al almacenamiento podría venir en capacidades de 64 y también 128 gigabytes que podrían ser ampliables y en cuanto a la cámara como hemos visto en varias imágenes va a venir con una cámara dual de 20 con 20 megapíxeles y en cuanto a la cámara frontal también va a ser de 20 megapíxeles y ya para ir finalizando con este vídeo el teléfono como hemos visto en varias imágenes va a traer un lector de huellas dactilares en su parte trasera y también podría venir con una batería de 2910 miliamperios y bueno gente eso es todo lo que tenemos acerca de las filtraciones que hay de el xiaomi mi 6x un día antes de su lanzamiento recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk tech